hasta Dinamarca para que nos presente y nos presuma de que ya pudo conocer y ponerle las manos encima a esta ID Boss. Cris. Hola, muy buenas tardes amigos de Autos de Imagen, yo soy Cristian Moreno y el día de hoy estamos transmitiendo desde Copenhague. El día de hoy viajamos a Dinamarca, nada más y nada menos que para conocer uno de los vehículos conceptuales más esperados de la temporada, y me refiero nada más y nada menos que al ID Boss, la combi eléctrica, como ya se le conoce a este vehículo. Allá atrás de nosotros tenemos precisamente el auto, el ícono en el que fue inspirado el ID Boss, tenemos precisamente un auto que ha sido muy representativo de la cultura de Volkswagen, y un auto que cuando nació allá en 1950 definitivamente revolucionó la forma de transportarse. La combi, como se le conoció durante más de 60 años a este vehículo, que dejó de producirse allá en 2013, en ese momento se hizo la última combi allá en Brasil, hoy renace y se reinterpreta como un ícono de la modernidad que busca hoy ofrecer Volkswagen en un tema mucho más enfocado a la cultura del vehículo eléctrico. Recordemos que Volkswagen ya ha dicho que este va a ser uno de los vehículos que formarán parte del futuro de la marca, un futuro completamente electrificado, y las líneas de diseño son muy evidentes. ¿Qué es lo que busca en este momento Volkswagen? Bueno, busca conectar con nuevos conductores, busca conectar con nuevos clientes, y busca conectar con nuevos valores de marca. Hoy esta marca es una marca que está enfocada en hacer autos que disminuyan a su mínima expresión la contaminación, las emisiones. Este vehículo 100% eléctrico nace desde que lo fabrican ya sin emisiones. El proceso de manufactura es uno que Volkswagen ha cuidado muchísimo y que en cada uno de los detalles ha puesto algo de lo que quiere hacer con las nuevas generaciones. Ya fuimos a manejarlo y el día de mañana les platicaremos cuando las impresiones de manejo estén ya no embargadas. ¿Cómo se mueve? Sin embargo, lo que sí podemos decirles es que este es un auto que retoma este espíritu de libertad. En tamaño, en proporción, inclusive en la dinámica, es un auto que se mueve como se ve. Es un auto moderno, es un auto eléctrico, es un vehículo que en las líneas sí reinterpreta mucho de lo que ofrecía en su momento la combi. Es un vehículo que tiene dos filas de asientos y una gran capacidad de carga, es decir, tenemos espacio hasta para cinco pasajeros y en la parte posterior un buen espacio para llevar maletas, para llevar equipaje. Inclusive ya hay algunas aplicaciones que hacen de este auto un vehículo que lleva inclusive una cama. ¿Qué es lo que estamos viendo en este nuevo ID Boss? Bueno, estamos viendo un vehículo que hoy por hoy le da a Volkswagen la oportunidad de complementar una familia de productos que inicialmente se van a comercializar. ¿Dónde? En países como este, en países como Dinamarca, que ya han desarrollado una infraestructura muy completa para poder llevar a este vehículo a cualquier lugar. Nosotros por la mañana lo empezamos a manejar y más o menos tenemos unos 400 kilómetros de autonomía. Estuvimos toda la mañana conduciendo y gastamos más o menos un 15% de esta batería. Una batería que gracias a la capacidad de carga que tiene este vehículo puede ir desde 5 hasta 80% en poco más de media hora. Con esa media hora, obviamente Volkswagen está garantizando la viabilidad de este producto para poderlo llevar a las ciudades. Hoy pudimos movernos desde aquí, desde Dinamarca hasta Suecia y regresar. Y el tipo de carreteras, el tipo de caminos, el tipo de lugares por los que hoy manejamos con este auto nos permitieron ver que es un vehículo que tiene toda la tecnología que actualmente está ofreciendo Volkswagen. Una de las cosas que nos sorprendió y gratamente fue ver cómo la conectividad que ofrece este vehículo le permite inclusive recaudar datos cuando tú vas manejando y, por ejemplo, hay alguna parte del camino que está dañada o encuentras alguna parte de la infraestructura inútil, en ese momento la camioneta sube una alerta a la nube y cualquier otro conductor que viva en esta plataforma también podrá tener esa información. Así es que parte de la propuesta de este vehículo, que es 100% eléctrico, también es una muy importante y que tiene que ver con la conducción. Si bien es cierto, el auto todavía no se maneja solo por temas legales y por temas de desarrollo, ya es un vehículo que empieza a colaborar cada vez más con el conductor para que el manejo, para que cuando tú te subas a él, tengas muchas más garantías que en cualquier otro tipo de vehículo. Recordemos pues que Volkswagen tiene una plataforma de vehículos eléctricos que comparte con otras marcas del grupo y este, el Ivy Boss, es el auto más grande, es el vehículo más grande que está montado en esa plataforma. Al interior podemos ver detalles muy específicos de lo que está haciendo actualmente Volkswagen para reinterpretar este ícono que allá en la década de los 60s, bueno, era un sinónimo de libertad. Vamos al interior y les sigo platicando cómo es que va este Ivy Boss. Y esta es la bienvenida al Ivy Boss, es este sonido característico y recordemos que la propia marca Volkswagen ya ha dispuesto de una serie de motivos, una serie de detalles que están actualizando a la firma alemana. La primera, y es obviamente muy evidente, es la parte del logotipo, un logotipo que vemos aquí perfectamente trazado ya con una propuesta muy digital. El segundo lugar en donde vemos este ícono es precisamente al frente del Ivy Boss, un ícono que hoy se ilumina con un sello característico que tiene que ver con la personalidad del auto. El sello lumínico de los vehículos actuales de Volkswagen, 100% electrificados, aunque no veas el vehículo, únicamente con ver la saga, con ver los LEDs, sabes que estás frente a un Volkswagen. Es parte de la propuesta, es parte de la actualización de este logotipo que ya tenemos montado en esta camioneta. Otro detalle importante, y hay que decirlo, este es un vehículo en el que colaboró un mexicano para su diseño y fue una de las notas que más atrajo la atención hace un par de meses, es el hecho de ver cómo reinterpretaban todos los valores de marca, todos los detalles que en su momento hicieron a la combi, un vehículo característico de este segmento. Hoy han sido traídos obviamente con un auto mucho más moderno, pero que sigue con esta propuesta de tener espacio, de tener confort. Por ejemplo, este detalle de tener descansabrazos, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, le permite al conductor viajar por muchos kilómetros y así lo pudimos hoy disfrutar sin cansarse. Mucha de la ergonomía de este auto está pensada precisamente para hacer viajes largos. En este caso específico, hay que decirlo, todos los detalles, los colores, los materiales, inclusive la propuesta de cómo están integrando los espacios de este ID Boss tiene que ver con algunos recuerdos que todavía tenemos de la combi. Es un auto muy simple, es un auto muy limpio, es un auto que es grande en sus proporciones, pero que al mismo tiempo es muy ergonómico, es muy cómodo, es un vehículo que se disfruta al manejar. Hay que decirlo, el sistema de infoentretenimiento es completamente moderno, es una propuesta que veremos replicada no únicamente en esta camioneta, sino en prácticamente todos los vehículos eléctricos que actualmente integran la familia de Volkswagen. Y a qué me refiero con esto, si nos fuimos un ID.3 o un ID.4 o un ID.5, inclusive a un board que es de la marca prima Cupra, vamos a encontrar esta misma disposición. Tenemos un clúster de instrumentos con una pequeña pantalla detrás del volante y tenemos aquí un display totalmente digital que está mucho más encaminado a otro tipo de funciones. ¿Qué encontramos aquí? Lo esencial, no hay que ir a otro lado para saber la palanca de velocidades, en qué cambio está integrado, ¿por qué? Porque puede ser drive o el e-pedal neutral y reversa. Únicamente con poner el pie en el freno, el auto ya sabe que yo voy a encenderlo y entonces hay que activar la palanca tal y como sería en cualquiera de los otros productos de la marca Volkswagen, obviamente productos electrificados. El segundo detalle es la forma en la que conectas con el volante. El menú de instrumentos está desplegado tanto en el costado derecho como en el costado izquierdo del volante y desde aquí hay que manipular absolutamente todo lo que está ocurriendo. En la medida en la que te vas familiarizando con estos detalles, los menús ni siquiera tienes que estarlos buscando porque ya los tienes controlados desde este volante. Los acabados, el negro piano es parte de esta propuesta y obviamente lo que están tratando de hacer es prescindir de todos los botones. Hoy las marcas del grupo Volkswagen están tratando de modernizar la conexión entre el conductor y el sistema de infoentretenimiento. Así es que aquí está todo resuelto de forma muy práctica. Del lado izquierdo también vamos a encontrar esta misma botonera, se va a ver replicada en otros vehículos como lo decíamos con el resto de la propuesta. Así es que la familia de vehículos eléctricos de Volkswagen, aunque sea un auto tan grande, prácticamente retoma los mismos valores de marca, los mismos lenguajes de diseño y la integración obviamente de detalles que van a caracterizar a cada uno de los autos. En este caso específico es el asiento, en este caso de los espacios que están dispuestos para poder llevar cosas, pero en todo momento manteniendo esta esencia de marca para que sepas en todo momento que estás sobre un Volkswagen. Bueno y ahora vamos a una de las partes más divertidas de las combis. Y este ID.Voz no podía faltar a esta premisa y es el espacio de los pasajeros. Inclusive aquí, tal y como lo haríamos a lo mejor en un avión, tienes una mesita que te va a permitir tener una habitabilidad distinta, tanto en la primera fila de asientos, en donde van los encargados de llevar el volante, como en la segunda fila. Este auto trata de conectar a las familias, trata de ofrecer espacios que evidentemente le permitan a todos los pasajeros disfrutar del viaje. Es un espacio, como ustedes lo pueden ver, muy generoso, es un espacio muy amplio. Y si bien es cierto, este vehículo únicamente cuenta con dos filas de asientos, la versatilidad será uno de los detalles que siempre distingan a esta combi. En el espacio posterior vamos a tener una capacidad de carga importante. Y hay que decirlo, este es un auto que se vende en dos versiones distintas. Una de ellas es esta en la que estamos en este momento transmitiendo, que es la de pasajeros, y la otra es la de carga. ¿Qué pasa con la de carga? Mantienen las dos plazas delanteras y todo esto se convierte en un espacio de carga. Me parece que ID.Voz está retomando los valores de la combi, reinterpretando los valores de la combi, y conectando este vehículo que dejó de producirse en el 2013 con los vehículos del futuro. 100% amigables con el medio ambiente y 100% eléctricos. Pues bueno, este fue nuestro primer contacto con el ID.Voz de Volkswagen. Estamos transmitiendo desde Dinamarca. En cuanto suelten los embargos, vamos a poder hablar de impresiones de manejo, vamos a poder hablar de la configuración con la que pudiera llegar a nuestro país. Es prácticamente un proyecto que están haciendo, pero conforme vaya avanzando el tiempo, vamos a ir compartiendo todos estos detalles. Por lo pronto, vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Hacemos un alto en Autos en Imagen. Bueno, cuando son aquí en Copenhague, en Dinamarca, a las 11 de la noche con 49 minutos, estamos de regreso. Hicimos este recorrido prácticamente desde que amaneció aquí en Dinamarca, a bordo de este nuevo vehículo. Un auto, Ricardo Pablo Monroy, que definitivamente era de lo más esperado que había en este proceso de electrificación de Volkswagen. Y vamos a platicar un poquito acerca de esta experiencia. El ID.Boss es el único de los vehículos eléctricos que actualmente tiene Volkswagen que retoma valores de marca. Si vemos el ID.3, el ID.4, el ID.5, son coches nuevos. Sí están tratando de sustituir a algunos autos ya funcionales de Volkswagen, pero el único que recuperó esta tradición, el único que se fue al pasado y que trajo un neorretro, como se le está ya distinguiendo a esta categoría de vehículos modernos, de vehículos que se conectan, de vehículos que se manejan hasta cierto punto solos, pero que de alguna forma se vinculan con un auto del pasado, así es como se le conoce a este ID.Boss. Pues me parece que se tomó mucho tiempo Volkswagen. Recordemos que este fue presentado allá en el autoshow de Detroit del 2017 y que los primeros números, las primeras cifras que se dieron a conocer llegaron en el autoshow, bueno, no es un autoshow, en el concurso de la elegancia de Monterrey, allá en Pebble Beach. ¿Por qué? Porque California será definitivamente uno de esos mercados que este ID.Boss deberá conquistar. Pero vámonos con un poco de cifras más duras, ya más o menos les describí cómo es que es este vehículo. Vámonos, por ejemplo, con qué tan largo es el auto, porque a lo mejor las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de imagen radio no tienen noción de qué es lo que está ocurriendo en esta nueva combi eléctrica. Es un vehículo más o menos de unos 4.7 metros de largo. Mantiene prácticamente la propuesta que le dimos al vehículo conceptual en este que ya es un vehículo de producción en serie. Es un auto de casi 2 metros de ancho. Las cifras y el flexómetro nos dieron 1.98. Es un auto alto, es un coche de casi 2 metros, 1.93, que en cuanto a la habitabilidad, te sientes muy cómodo, te sientes muy a gusto, Ricardo. Te sientes realmente en un auto amplio al interior. Y como lo decíamos hace un ratito, es el vehículo más grande montado en esta plataforma MEV, que es la plataforma de autos eléctricos de Volkswagen. Es un vehículo que, por ejemplo, en la parte de la cajuela, porque hace un ratito les describía que son dos filas de asientos, no tres, como estábamos acostumbrados a ver en la combi. En este caso son dos y la tercera parte, que sería la tercera fila de asientos, no es una fila de asientos, es una cama, es un espacio que se puede convertir en una cama que tiene unas cajoneras en la parte de abajo y que te ofrece una cajuela muy, muy amplia. Son 1,121 litros, digo, para que la gente que más o menos tenga noción de cómo se miden los espacios en cuanto a volumen, son 1,221 litros de maletero, pero si echas hacia adelante la segunda fila, se convierten en 2,200 litros. ¿A qué vamos con esto? Esto recordemos que es un vehículo de pasajeros, aunque hay una versión de carga, el que nosotros pudimos manejar el día de hoy fue el de pasajeros. Otro detalle interesante, el motor nos ofrece casi 240 caballos de fuerza, si hacemos una conversión, es decir, es un motor solvente. No les puedo hablar de impresiones de manejo por el embargo, pero lo que sí les puedo decir es que va a ser un vehículo que se va a cargar muy rápido, más o menos de un 5% de la batería a un 80% lo vas a poder recargar en un poquito más de media hora. Esto es algo muy resuelto para países como este, como Dinamarca, para países como Noruega, para países como Alemania, para países que ya están desarrollando una infraestructura de recarga importante, inclusive allá en Estados Unidos pudimos ir con este Electrify America, que es una empresa de cargadores, a ver cómo funciona esta carga rápida. Es una carga que realmente, pues en lo que tú llegas al súper, a lo mejor te metes a hacer algunas compritas o como si hicieras una parada técnica en una tienda de conveniencia, en ese tiempo vas a tener resuelto hasta un 80% de la batería de este ID Boss. Otro detalle que me parece relevante destacar es qué tanta carga te va a poder dar, nosotros cuando llegamos y nos montamos al volante de esta camioneta, encontrábamos que estaba muy por encima de los 400 kilómetros, no estaba cargada al 100%, algunas maniobras, algunos movimientos que habían hecho no lo tenían al 100%, pero ojo, a pesar de haber estado manejando prácticamente todo el día, entregamos la camioneta en punto de las 6 de la tarde, no le sacamos más del 40%, y esto gracias al pedal, lo estuve jugando por algunos momentos, me refiero a lo mejor a un par de horas, y ahí la camioneta recarga mucho. Este vehículo es un vehículo que se caracteriza por estar muy enfocado en hacer consumos muy eficientes de energía. Es una realidad, ya no es el futuro, se tomaron su tiempo de 2017 para el 2022, prácticamente 5 años fueron los que hubo que esperar a este ID Boss, pero hoy llega el precio, y digo, no les quiero dar muchos datos de estos muy específicos de la configuración inicial con la que se venderá aquí en Europa, porque obviamente no van a ser los que llegarán a nuestro país, pero más o menos por este vehículo hay que pagar alrededor de unos 60 mil dólares, se puede combinar de muchas formas, desde los colores, el equipamiento, ya saben que hay dos versiones, la de 5 pasajeros y la de carga, pero más o menos hay que pagar eso, si lo traducimos ahorita que el euro está accesible, está más o menos uno a uno con el dólar, la paridad de cambio, pues habría que pagar un poquito más de un millón 200 mil pesos, lo comparábamos, hacíamos un ejercicio, hace un ratito estábamos platicando con los ingenieros que aterrizaron este concepto aquí en Europa, y ellos dicen que más o menos hay que pagar lo mismo que habría que devengar por un Model Y, que hoy nos guste o no nos guste, mucha gente todavía no acaba de digerir que este es el referente de los vehículos eléctricos, pues ellos ofrecen un Model Y más o menos por ese precio, lo cierto es que Ivy Boss es tal vez el vehículo eléctrico más grande, más amplio, que más está entregando hoy a términos de pasajeros, es el vehículo de pasajeros más grande, 100% eléctrico, y entonces ahí vamos a empezar a jugar con muchas conveniencias de este concepto, otros dos detalles que me gustaría platicar con ustedes, el primero no hubo una sola persona durante todo el día que estuve viajando en esta Ivy Boss, que no volteara a ver el coche, nunca me había sentido así, inclusive manejando por ejemplo vehículos como Corvette, vehículos como el 911, vehículos como el R8, que son vehículos que llaman la atención, el hecho de cómo la gente se siente conectada con esta Ivy Boss, muchos ciclistas, esta ciudad es una ciudad llena de ciclistas, nos alcanzaban y levantaban el pulgar, es un auto muy aceptado, es un auto muy querido, es un vehículo que le gusta a la gente, cuando me detenía la gente se tomaba fotos con este auto, y eso es algo que creo que va a mantener en todos los mercados a los que llegue este Ivy Boss, y la segunda cosa que llama la atención es que es un vehículo, que como ya tiene un nivel más amplio de conectividad, de conexión, de digitalización, va a compartir información, si tú vas transitando por una calle y de pronto encuentras un bacho, un tope, algo que está ocurriendo en ese lugar, el vehículo aquí en Europa, sube la información a la nube, y la comparte con otros vehículos que tengan acceso a este sistema de información, es decir, es un vehículo que comparte información, que genera mapas, y que se alimenta de otros usuarios, para que la conducción, que ya tiene cierto grado de autonomía, cierto grado de conducción autónoma, pues te anticipa y te advierta para que no tengas exabruptos. Vámonos a un corte, y al regresar, pues seguimos platicando de este vehículo, y obviamente de la noticia bomba, con la que nos levantamos hoy por la mañana, y es que la marca de los cuatro aros, los cuatro anillos de Audi, ya han confirmado que irán a la máxima categoría. Vamos a un corte, regresamos, estás en Autocinimagen. La medianoche aquí en Dinamarca, en Copenhague, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, en esta experiencia que nos trajo a manejar, yo no sé, mi querido Ricardo Eduardo Potilla, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, si ustedes durante mucho tiempo, hayan tenido ganas de manejar un vehículo, a mí sí, me daba muchas ganas de manejar este, se me antojaba mucho poner las manos al aire de voz, y creo yo que la espera se vio recompensada, me encantó la experiencia que tuvimos el día de hoy, y más adelante, pues obviamente les podré compartir más información, que estaría más encaminada a la experiencia de manejo, cómo se siente manejar, cómo se siente sacarle o exprimir las libras de torque, en un motor eléctrico, y todo esto, mi querido Ricardo, ¿algún coche que se te antoje a ti? Sí, por supuesto, Cris, ya lo decíamos al inicio del programa, yo creo que justamente, ID. Boss es uno de ellos, sobre todo porque fue un vehículo muy querido, aquí en México, yo recuerdo que de chiquito, pues nos rentábamos, combis para irnos de vacaciones, íbamos toda la familia, entonces definitivamente, pues hay mucho, mucho sentimiento, por este vehículo, se ha reinterpretado, se ha reinventado, y ahora, pues precisamente, se ha vuelto eléctrico, con capacidades, pues altas de autonomía, y estaba leyendo incluso, que pues ya este, este auto puede hacer actualizaciones, de su software, Over the Air, es decir, así como se actualiza el software, de nuestros smartphones, así lo hará ID. Boss, ya no es necesario, de ir a un concesionario, a una agencia, simple y sencillamente, con conectarlo a la red, pues va a ser las actualizaciones, y esto tan solo, por mencionar, una de las muchas características, que va a tener este vehículo, recordemos que se presentó, a inicio, formalmente, oficialmente, a inicio de año, en un, una presentación virtual, la cual pues estuvo, pues un poquito empañada, porque justo, comenzaba este conflicto, entre Rusia y Ucrania, los directivos, incluso de Volkswagen, mencionaron, que no sabían, si seguir adelante, con la presentación o no, afortunadamente, pues decidieron, presentarlo, y vamos, pues ha causado, mucha expectativa, este ID. Boss, no quieren dejar colgado, ahí a Obi-Wan Kenobi, no? Es correcto, Pablito, ¿cómo lo viste tú? Un vehículo, señor Moreno, buena tarde, buena tarde al auditorio, que me llama mucho la atención, su historia, me refiero ya al ID. Boss, que comenzó por ahí, de 2017, justamente, con la presentación, de este concept car, o como concept car, allá en el auto show, de Detroit, después, como lo comentó Ricardo, se presentó, por ahí, de comienzos de marzo, de este año, ya la versión de producción, por ahí, en junio, arrancó la producción, con algunas dificultades, por ahí, que había que ajustar, finalmente, siguió, y bueno, pues hoy, en la actualidad, es una camioneta, cuya producción, de 15 mil unidades, pactadas, que comenzaron desde junio, y que terminará, en este 2022, pues prácticamente, ya está toda vendida, y eso nos habla, no solamente, de un vehículo tecnológico, que llama la atención, sino que me parece, que es un vehículo, que combina, ese diseño retro, y que de alguna forma, le llega, llega por el sentimiento, entonces, es un vehículo, que llega por ese lado, y por eso, es que lo hace, también, muy atractivo. Y fíjate, que justo hablábamos, con gente, involucrada, en el proceso, de manufactura, recordemos, que este auto, se hace en Hannover, y pertenece, a la división, de Volkswagen, vehículos comerciales, este, a pesar de ser, un auto de pasajero, es un vehículo, que fue encargado, de esta división, que actualmente, también, ya acaba de lanzar, la más reciente, actualización, de la Transporter, así es que, tiene oficio, es un auto, muy cuidado, es un auto, pues, con muchos detalles, que han sido acompañados, desde 2017, que se vio, por vez primera, como un vehículo conceptual, hasta el día de hoy, que ya, lo pudimos manejar, están más o menos, 40 periodistas, todos los días, manejando, este vehículo, somos prácticamente, de los primeros, la razón del embargo, es precisamente esa, permitirle a todos, nuestros compañeros, que vengan aquí, a Dinamarca, a poderla manejar, y ya, una vez que todos, hayamos hecho esta tarea, pues, podremos compartir, simultáneamente, la información, de qué se siente manejar, este AiryVos, Pablito, pero bueno, esto, pues, apenas comienza, ya tendremos oportunidad, en algún momento, de todos, ponerle las manos encima, y entonces, sí, vamos a poder compartir, esta gratisima experiencia, y fíjate, Cris, tuve el privilegio, de tener, sí, fíjate, Cris, que este vehículo, también está, pues, lleno, y cargado, de mucho simbolismo, recordemos, que su, antecesor, la Combi, pues, fue, precisamente, el símbolo, de amor y paz, cuando se desató, el conflicto, de la guerra de Vietnam, y bueno, pues, ahora, Aidy Voss, desgraciadamente, llega también, en el marco, de un conflicto, pero sobre todo, pues, lleva, recae, sobre sus llantas, ahora sí, que, pues, llevar este mensaje, de ecología, y justamente, también, pues, de salvar el planeta, y el medio ambiente. Así lo es, Ricardo. Oigan, y vámonos con lo que ocurrió, un día como hoy, porque un 26 de agosto, pero de 1925, y vámonos con lo que ocurrió,